Querer parecer noche es una exposición colectiva que reúne las obras de 58 artistas y se acompaña también de un libro en el que participamos 19 autores. Responde a un encargo por parte del director del museo, Manuel Segade, quien en julio de 2017 nos convocó a Carlos y a mí y nos invitó a imaginar una exposición que tuviera como puntos de partida una de las posibles miradas en torno a la escena local de la ciudad y que pusiera especial interés en esos diez años de vida del centro. Dos de las cosas que teníamos más claras como puntos de partida fueron por un lado no abordar el encargo desde un punto de vista genealógico o historiográfico sino más bien plantearlo desde la ficción o la creación de historias o de narrativas rotas o fragmentadas más propias del momento presente, pero también de un trabajo que partiera de asociación entre piezas, donde hubiera ecos, entre formas de trabajo, entre sensibilidades distintas que tomaran como punto de partida muy amplio y muy orgánico esa escena local. No obviamos esa parte de baile o de fiesta o de club o de droga, que evidentemente es una parte importante cuando hablamos de la noche, sino que lo entendemos de un modo mucho más amplio y más poroso, de manera que nos interesa por ejemplo qué sucede en esa noche doméstica, qué sucede en la noche que afecta a los niños, a los ancianos, no sólo a la gente joven. También esa noche o esa oscuridad que forma parte de nuestra herencia o de nuestra tradición cultural que enlaza con los escritos de místicos como San Juan de la Cruz, por ejemplo, o con una tradición que tiene más que ver con lo religioso, pero también como esa parte religiosa incorpora lo profano. Una de las primeras piezas en las que pensamos fue de Java, del artista María Jerez. Java es un cosmos que funciona por sí mismo, es un organismo que está vivo, que respira, que late, que se rige por condicionantes no humanos y que nos enfrenta de alguna forma a lo desconocido, a lo inquietante, a aquello con lo que no sabemos muy bien cómo relacionarnos o que nos cuesta nombrar. La obra se llama Temple y parte de un deseo que detectamos en conversaciones con Bea y con Carlos, un deseo antiguo de hacer una pared con poderes efervescentes, y a partir de ese momento la investigación ha sido sobre todo material en colaboración con tres personas, la labor más química con Alejandro Gómez Pérez, la labor más de albañilería con mi padre, con Manuel Cruz y luego con Javier F. Corostiza toda la labor de ingeniería robótica. El temple que hemos utilizado aquí tiene una aglutinante principal que es goma arábiga, que es una goma que se obtiene de las acacias y de los almendros a través de una picadura, al árbol le pica un bicho y se agrega una especie de bola que es una goma que es hidrosoluble y que por eso permite hacer esta pintura que es permeable. Luego lleva blanco de España, lleva azulete que también es un pigmento asociado a la albañilería porque se utiliza para hacer las plomadas horizontales típicas que vemos en las obras, pero también tiene usos esotéricos porque es un pigmento que se asocia a la espiritualidad por su profundo color añil del índigo. Creo que hay una relación bonita también como entre las plantas, que parece como que en esta habitación cayese algo de arriba y fuese hacia un abajo todavía más profundo y en su arrastre fuese como llevándose toda esa química. La idea viene porque yo he hecho durante diez años las visuales de para mí la mejor discoteca que ha habido en Madrid de música tecno que es Stardust y siempre he tenido una visión desde una cabina de la gente moviéndose, el humo, las luces, que en muchas ocasiones me recordaba un poco a las pinturas de los menúfares, de ver todo flotando con diferentes capas. Entonces también me apetecía como la idea de ese espacio que es el club con esa idea de los menúfares porque los menúfares eran artificiales, fueron un jardín que Monet creó, o sea que no se iba a la naturaleza, sino era la importancia de crear espacios en los que suceden cosas y se hacen cosas. Entonces es la idea del club como un espacio creado para un determinado uso y está ubicado en la exposición al final, en lo que sería pues es una zona más casi de club, de bar. La idea inicial fue hacer el trabajo sobre un arco que también sirviese de que fuese una zona de paso, o sea, un arco útil en el que el visitante, digamos, tuviese que atravesar la obra y de hecho que el punto de vista óptimo de la pieza también fuese desde el interior de la pieza y que tuviese que recorrer la obra con la mirada, un poco evitando pues esa visión frontal de una imagen o de otro tipo de piezas. En este último tiempo pues he estado mirando muchas cosas sobre la imagen en la arquitectura románica, las localizaciones, los elementos donde aparece y sobre todo cómo se representaba el cuerpo, incluso las imágenes sexuales, por ejemplo, que se salían un poco de la doctrina cristiana que es lo más común en el románico. Y mezclar todo eso también con el modernismo, sobre todo con algunos movimientos de finales del XIX y principios del XX, como el Art and Crafts o los excesionistas de Viena, pues que también se planteaban mucho toda la problemática de lo artesanal y de lo decorativo también frente a la revolución industrial. Local Soli es una pieza en la que trabajo sobre las posibles relaciones que hay entre arquitectura y tipografía o caligrafía. Es una serie de proyectos que vengo trabajando en los últimos años y, bueno, pues en este caso la idea es partir de una caligrafía urbana, descomponerla y generar como una especie de composición más pictórica, digamos, en la pared. Y para ello lo que hacemos es un bajo relieve con cemento, delimitando un poco las zonas de esa caligrafía y creando esa composición mural. En relación con la exposición, querer parecer noche, la pieza yo creo que lo que consigue es esto, es como incorporar la ciudad a la institución, al museo, hacer ese trasvase de lo de fuera adentro. En esta exposición lo que presento es una gran columna de cerámica creada con vasijas, todas aluden al signo OK, este signo positivo, que además ahora se reproduce constantemente en redes sociales, como una especie de mantra, un mantra del OK-ness, todo está bien. Y esta gran columna del OK está de alguna manera funcionando como nexo entre este órgano cortado y artificial, de alguna manera, sí, pues creando, como os digo, creando un vínculo entre ellos, creando también una especie de cuerpo descompuesto, que además también la pieza de cerámica es muy traqueal, todas estas piezas aluden mucho a la traquea, a diferentes partes del cuerpo, de alguna manera yo también lo pienso como una especie de miembro desconfigurado. La pieza que propuse para la exposición del K2N se llama Piedra espesa. Para mí había una cosa en este título importante que era como mezclar dos conceptos muy distintos o dos formas de ser de un material, ¿no? Una piedra nunca puede ser espesa, lo espeso es una condición que siempre viene de lo líquido, ¿no? Y entonces me ha gustado también hacer como una pequeña fricción entre esas dos ideas. También para mí era importante que hacer en esta exposición una pieza que estuviese ligada a la arquitectura, que no solo sea un elemento escultórico dentro de un espacio, sino que realmente modifique a la sala de exposiciones, ¿no? Que se convierta eso también como en una especie de pantalla o de un parapeto, ¿no? Y que sea, en cierto modo, un obstáculo también de la visión de otras piezas. La elección del material si era algo que yo quería ligar mucho a la mano y si era importante que mi huella estuviese presente. Creo que también es algo que está muy presente en toda la exposición. La mano toma un papel muy fundamental en muchas de las piezas. O sea, no solo incluso en las que está más presente desde nuestro gesto, pero creo que hay algo como muy interesante de la manera de hacer, ¿no? Y de esa vuelta a la parte como más manual de los procesos. Gracias. Y de esa vuelta a la parte de bounceع representation, Y de esa vuelta a la parte como másblica, Y de esa vuelta a la parte como mañana aquí, y de esa vuelta a la parte como microcontinente. Y de esta vuelta a la parte donde el FreddyFun край fueue adjusted a tamaño y de una parte de tossir el Nvidia anterior, Perfecto en este centro, y de ese día a la parte que evoluciona, Estos cinco telones se presentan como cinco versos de un poema cantado por un tintorero azteca y se recoge en el código florentino, escrito sobre el 1500, y en este poema se ve como él repite como un mantra, que es como cada verso está definiendo alguna acción que está haciendo él respecto a la acción de la tintura del textil, de manera que llega un momento en que su acción se va confundiendo consigo mismo hasta que él se transforma en el propio color. Para mí es como una labor de escultor también, en el sentido de que estoy trabajando con la superficie que voy escarbando a través de la lejía o de abrasivos, que es como una talla de una piedra o de una madera y, a su vez, jugando también con la tintura que estoy interviniendo a través de añadir una sustancia a la molécula vegetal, en este caso, porque las telas son 100% algodón. Para mí era muy interesante concentrarme en este hueco y, bueno, me parecía también como que podía ser una especie como de corte al museo, una forma como de quitarse la arquitectura de encima, o de convertirlo en una especie de alfombra mágica, o de ovni, o también como me gustaba mucho esa línea, como esta imagen como de derramarse al espacio exterior, o algo así. Lo que hice fue trabajar en una alfarería en La Rioja con Toño Narro, que es un alfarero con el que sabía que podía llegar a este, bueno, no soñaba llegar a este resultado, pero pensaba que podíamos hacer esta traducción. Gracias. 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 Есть. мебель, но мебель другого духа. Компьютер, вот что нас объединяет, да, и телевидение, которое доступно во всех домах. По-разному. Иногда мне это дает жизненную энергию, стресс. То есть он мне дает почувствовать, что я жива, задает мне ритм. Но если переборщить, это опасно, серьезно опасно, можно убить кого-нибудь. Иногда случается переборщивать, но не слишком. Не припомню. Так вот не могу вспомнить. Если мне Дашь немножко чуть-чуть поднимется. Наверное, когда мы ездили в деревню в одну, где фильмы снимали, и мы потерялись. Играет музыка Янекска Отдай, янекска Медитий, в церкви, в cohesive снизу история Медития В центре Медитий Медитий В центре Деяна Джеймин normalmente en pleno día. De hecho, una de las cosas que hemos comentado y que comentábamos para llegar a esta idea de noche es la idea de la persiana. Las casas en España, en pleno verano, en plena ola de calor, son fresquitas. Genera la persiana, se genera esta sombra, esta cueva, es como una noche en plena luz del día. Entonces, esa noche evidentemente no es una noche de verdad, es un parecer noche, es una noche que parece. A la hora de seleccionar los artistas, es verdad que el grueso de las producciones nuevas es una selección, sobre todo, más generacional, más cercana a nosotros, a principios y mediados de los 80, de los años 80, de gente nacida en esa franja. En una ciudad que es de paso, una ciudad que no deja y que tiene ese problema de no tener un pozo largo, que no dura mucho tiempo, pues sucede que no hay muy claras, no hay unas líneas claras, genealógicas de quién viene después, quién ha enseñado a quién, esta cosa que a lo mejor en otros lugares, o por lo menos la historia del arte siempre le gusta como hacer un poco esas líneas de genealogía. Pues que eso también lo queríamos romper de alguna forma y traer artistas ya fallecidos, históricos, muchos de ellos no muy conocidos incluso para los artistas de aquí, pero que sin embargo establecen conexiones muy interesantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!